Tomamos a San Martín, al General San Martín, como un ejemplo no solamente de libertador sino de persona claramente los ejemplos son para seguir entonces debemos en más de una ocasión evaluar si los intereses personales deben estar por sobre los intereses de los compatriotas de la patria en ese sentido es la idea de seguir el ejemplo sanmartiniano ¿Y para el ejército qué significa la figura de San Martín? Y por supuesto es el arquetipo del soldado del soldado patriota que priorizó el bien común de sus conciudadanos, de los criollos formador de una patria que es la que nosotros tenemos hoy sin duda es el ejemplo de todos nosotros como soldados como integrante de una institución nacional Bueno, la verdad que era un hombre sin dudas de convicciones fuertes y su ideal era la libertad pero era un hombre austero un hombre que llegó a escribir máximas para su hija o sea que era, se podría decir, un hombre completo Sí, fue un hombre que no dudó en resignar sus intereses personales por sobre el bien común de hecho su vida como padre de familia estuvo relegado en muchas ocasiones y se conoce antecedentes a San Martín como padre apenas casi al final de su vida porque siempre la lucha por la independencia estuvo primero así que en ese sentido fue un hombre muy sacrificado no tuvo ningún problema en pos de la independencia de hacer actos generosos como el renunciamiento en Guayaquil Entonces, la soberbia, la altanería fueron objetos que no mellaron en su conducta Bueno, la verdad que un poco mencionando todo eso son valores que valen la pena resaltar e imitar Claro, en cada uno de nosotros, creo yo no solamente en los militares sino en todos los ciudadanos de la República Argentina es un ejemplo a seguir claramente y como decía hoy bueno, si hoy nos damos cuenta que estamos apartándonos de esa huella nazcamos como San Martín un 25 de febrero y empecemos a trabajar a comportarnos un poco más cercanos a la figura sanmartiniana militares ¡Gracias!